Primera derrota del Alba en casa. Albacete 0, Tenerife 1. Los manchegos se encontraron enfrente a uno de los equipos más sólidos de su categoría. El Alba baja hasta el puesto 16 de la clasificación. Plantilla corta y muchas bajas se conjuntaron ayer para que Juan Ignacio Martínez presentara un once de circunstancias. El Alba no funcionó y el Tenerife con mucho oficio se llevó los tres puntos. El Albacete solo encontró su juego durante 10 minutos de la primera parte, aquellos en los que Merino estuvo a punto de adelantar a los blancos. Pero fue un espejismo, los canarios volvieron a controlar la situación y a poner en apuros a Jonathan por medio de Iriome, que no acierta cuando estaba solo, y de Alfaro en un libre directo. En la segunda parte el Alba controlaba pero sin crear verdadero peligro. Merino volvió a disponer de una buena ocasión. El Tenerife esperaba agazapado su oportunidad. Llegó a falta de un cuarto de hora para la conclusión. Un disparo cruzado de Cristo que Alberto introduce en su propia meta. Desde ahí hasta el final balones bombeados al área canaria que se perdían infructuosamente. Al final, pitos en el Carlos Belmonte. En segunda división, primera derrota del Albacete en el Carlos Belmonte frente al Tenerife. Los albaceteños tratarán de recuperar los tres puntos perdidos en casa frente al Huesca el próximo domingo. Tras la derrota de ayer, primera del Albacete en casa, la plantilla ha tenido esta mañana sesión de baño y masaje en un balneario de la ciudad. Tras la misma, los jugadores han vuelto a valorar lo ocurrido ayer. Lo ha hecho Xavi Jiménez, que no pudo actuar por lesión y que está pendiente de conocer el alcance real de la misma. Hombre, muy optimista no soy porque mis sensaciones no son buenas desde el día que me note la molestia y bueno, pero hay que esperar, a ver si me equivoco, que bueno, que me alegraría mucho equivocarme y bueno, no ser nada grave. En cuanto al partido, Xavi Jiménez ha querido valorar, fundamentalmente, la calidad y podería del rival. Fue un partido complicado. El Tenerife, un rival muy fuerte, que venía tercero y bueno, pues que demostró que tiene un gran equipo y una buena pegada. Nosotros pues no fue uno de nuestros mejores partidos, pero bueno, aún así el partido pues fue bastante equilibrado. Los abroceteños regresarán mañana y el miércoles regresarán a los entrenamientos para preparar el choque del domingo ante el Huesca, un equipo que todavía no ha perdido.